Porque alguna vez dijimos a Nick Sinner cuando empezaba el año, ¿te acordás? Y hoy es el número uno del mundo. ¿Quién es el que ganó Australia Open? Ah, exactamente. Bueno, vamos acá ahora, dale. 17 años, es la jugadora más joven en el top 100. Su mejor posición en el ranking WTA es 33, pero como decíamos, va a pasar a estar como mínimo el puesto 23 después de haber ganado, después de haber pasado a semis. Es la más joven en llegar a semis de un gran slam desde Martina Gingis, que lo hizo en 1997 en el US Open y alcanzó, ahí está, octavos en Wimbledon 2023 y Australia 2024, esa imagen era la de Wimbledon. ¿Puedo decir algo de la italiana, de Jasmine Paolini? Sí, claro que sí. Porque hablaba también Dani del Batacaso, que fue el triunfo sobre Rivaquina. Paolini, top 15, o sea, no se la tiene tanto, pero es top 15 porque este año ganó su primer WTA 1000 que fue en Dubái. En este gran slam fue la primera vez que hiló dos partidos ganados seguidos en un gran slam. Eso es realmente tremendo, así que obviamente hay mucho poco puesto sobre ella. Mide, y esto es un dato de color, pero que también suma un poco a su manera de jugar al tenis, 1'63. Es una de las más bajas. Y ¿sabés algo? Si llega a salir campeona, cosa que con la otra llave está la número 1 del mundo y la 3 del mundo, que es Poco Gau. Si llega a salir campeona, se va a convertir en la jugadora de menor talla en la era moderna en salir campeona a un gran slam. ¿Después de quién? Billie Jean King, nos ponemos de pie. ¿Qué era? Metro 64. Mirá vos. Ojo, un gatito de color que si llega a pasar está bueno. Y buen dato, pero aparte buena comparativa también, ¿no? Sí, ¿no?